¿Cómo pudieron tratarme de ese modo? No tienen derecho. Escúchame, Didem, cálmate, por favor. ¿Qué fue lo que les hice? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué? No me estás entendiendo. Primero cálmate. Lo que hicieron fue muy repentino. Ahora estamos todos sorprendidos, pero todo va a estar bien, créeme. ¿Acaso soy una mala persona? ¿Soy fea? ¿Soy tonta? ¿Acaso no merezco a Berk? No lo entiendo. Cariño, no digas esas cosas. Yo lo sé. Nunca le agrade a la señorita Bajar. Siempre causó problemas. Siempre me demostró su odio con su mirada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El problema no es contigo. El problema es por qué se casaron sin consultarlo con nadie. Sí, están todos enojados ahora, pero deja que se calmen. Cambiarán de parecer. No te enojes, ¿de acuerdo? Tranquila, respira hondo. Respira. Respira. Abuelo, abuelo, ¿estás bien? ¿Necesitas preguntarlo, Berk? Mira lo que tu inconsciencia ha provocado en el abuelo. ¿Acaso soy yo el responsable de todo? Claro que lo eres. El abuelo se desmayó por tu culpa. ¿Sabe Dios las consecuencias que esto tendrá en él? Inconsciente. Bajar, ¿de qué estás hablando? ¿Dios me crees? Insolente. Déjame, camina, déjame. Déjame tranquilo, primo. Camina. Suéltame, Gokhan. Bajar, vamos. De acuerdo. Abuelo.